Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Marvel Batalla de Superhéroes y bueno, en esta ocasión vengo por aquí a hacer combates de dos estrellas y porque bueno, se los había prometido, vengo a hacer combates aquí en la arena probando a mis personajes nuevos de dos estrellas que están bastante chetados pero más aparte, quiero subir a un par de ellos, quiero subir a la avispa y a este Iron Man de Infinity War o tal vez a Pantera Negra, no estoy seguro porque bueno, quiero ver sus especiales, me gustaría el de Pantera Negra ya lo hemos visto, creo que de hecho una vez cuando le estaba mostrando los especiales de mis personajes me lo aplicó justamente un Pantera Negra Civil War a mi pobrecito Miles Morales y me lo reventó así que bueno, ya vimos ese especial, así que el que me gustaría ver sería el de Iron Man Infinity War y el de avispa, así que venga, vamos allá, vamos a preparar un poquito aquí los personajes tal vez estoy gastando ISO que no debería de gastar en subir personajes de dos estrellas porque bueno, pues dentro de poquito, también no se los quería decir, voy a conseguir mi personaje de cinco estrellas así que atentos aquí al canal porque ya se viene dentro de nada, ya estoy a punto de completar la misión en difícil y después de completarla en difícil me darán mil esquirlas de cinco estrellas, así que ya está con esas mil esquirlas más o menos voy a tener mi cristal de cinco estrellas, ya dentro de nada sí, 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 así que bueno, vamos allá y bueno, pues por aquí como pueden ver, tengo mis personajes de dos estrellas súper chetados como pueden ver también a Gamora, fue la única que he subido a su nivel máximo creo que fue de mis primeros personajes que obtuve y pues no sé, me dio el venazo y la subí a su nivel máximo en su momento también me gustaría llevar a su nivel máximo a Nebula porque me gustaba mucho también como jugaba al comienzo con ella también con Spider-Wen que me tocó por ahí en un cristal de Spider-Verse que compré y pues dije, venga, Spider-Wen también se merece que la suba porque es una chiquita súper buena está bien buenota y ya saben que aquí en Marvel Batalla de Superhéroes ella es mi waifu, creo que ya se los había dicho en el video anterior pero bueno, da igual, a ver, vamos a subir por aquí a esta avispa vamos a mejorarla un poquito para que tenga sus avispones más potentes a ver, habilitar selección inteligente y ya con esto sube hasta nivel 9 bueno, no me acuerdo en qué nivel es cuando ya puedo utilizar su tercer ataque pero vamos a subirla un poquito de todas maneras creo que esto no me consume mucho o por lo menos eso espero así que a ver, déjenme ver si por aquí tengo algún ISO de los más guapotes, de los de ella que serían ISOs verdes, ¿verdad? científicos, casi casi nunca los ocupo así que sí debo de tener voy a reclamar uno porque no estoy seguro si con uno sea suficiente venga, dos por ser para ella ahí está la buena avispa pues sí, con esto es más que suficiente y sube a nivel 10 ahora no estoy seguro si la puedo ascender si la puedo ascender venga, la ascendemos perfecto y ya con esto se desbloquea su super ataque ¿qué pasa aquí? doctor García creí que ya con esto se desbloqueaba su super ataque bueno igual y solamente ascendemos a avispa porque si me cuesta tanto tal vez tenía que haber ido por Iron Man Infinity War, ¿verdad? sí, sí, sí bueno, pues vamos a alimentarla un poquito venga yo sé que la quieren ver avispa más aparte como les digo me cae muy bien mírenla nada más qué bonita está ¿ya la vieron? fuá me encanta aquí en Marvel Batalla de Superhéroes que le puedes dar la vuelta aquí a los personajes se le ve el traje bien pegadito bueno, ya Makoto, deja de pervertirnos con tus tonterías y pues busca por aquí el ISO verde ahí está, que hay bastante no sé si reclamar el máximo o reclamar solamente así poquitos a ver, voy a reclamar estos no sé si sean necesarios todos o me sobren o me falten a ver, ya reclamé esos y pues subo hasta nivel 19 venga ahí está se los doy de comer a mi avispa porque la quiero mucho y a ver necesitamos un ISO básico uy, uy, uy a ver, como 800 necesito este me da demasiado como pueden ver venga lo voy a dar no es que son 1200 Makoto escatimamos aquí un poquito en gasto siempre lo hacemos con el ISO el ISO es muy preciado para mí y pues voy a agarrar de estos grises digamos que con estos creo que ya es suficiente a ver, agarro 3 por si las dudas reclamamos me encanta es que yo solito me lío un buen aquí con con esto del ISO a ver, se viene esto sería lo único que vamos a necesitar 790 790 eso no es posible a ver no puede ser que se quede a 790 bueno, ya fui por otro de estos grises para desperdiciar los 75 que bueno tampoco me duele tanto y ya llega a nivel 20 y ya estando en nivel 20 ya tiene 540 de potencia y si la despierto una vez más o sea, si la haciendo pues ahora sí va a tener su tercer super ataque así que ahí está perfecto mi super avispa de hecho, pues ya que estamos me gustaría subirla a nivel 30 pero no la voy a dejar ahí porque tampoco quiero desperdiciar demasiado ISO en esto y venga vamos a probarla en PEP no es PEP verdad bueno, lo que sea versus eso es que PEP me suena a otro juego que también subo por aquí así que bueno venga, vamos allá por aquí el versus y que me dicen mis compañeros de alianza que a lo mejor me están diciendo algo interesante o a ver que decían ah bueno me decía que aquí el buen cronos no pudo entrar a la fase de ataque de la guerra pobrecito se quedó fuera y ahora sí vamos aquí al versus a reventar con mi nueva avispa venga, venga vamos, vamos aquí por cierto tengo puesta a mi Spider-Wen de ayer creo así que vamos a a utilizarla también a mi Spider-Wen y se viene pelea contra Iron Man Superior cierto ahorita ya llevo una racha de victorias bastante buena y pues me van a empezar a salir oponentes más difíciles o sea para romperme la racha mi récord aquí creo que son de 15 victorias seguidas y pues no he podido superarlo eh de hecho creo que ya ni siquiera he llegado a 15 victorias seguidas y pues voy a intentar intentar hacerlo hoy porque no me acuerdo cuánto llevo ya de racha pero más o menos debo de estar por ahí ahí eh a ver Iron Man Superior te sientes muy superior bueno pues sí me pegó desgraciado cómo se atreve a pegarle una dama este Tony me decepciona eh yo creí que era un caballero me salen con que no miren nada más cómo revienta cómo revienta ese ese Spider-Wen bueno y ya vieron cómo lo esquivé qué pasó ahí Spider-Wen se supone que esquivabas todo bueno uno que otro ataque cuando se pone en ese modo este esquiva bastante pero tampoco tanto no nos vengamos arriba porque si quieres un personaje que esquive ponte un Spider-Man mejora de Stark o un Nightcrawler pero de todas maneras esta chiquita también es bastante útil eh aunque muchos digan que no y bueno pues vamos a ver siguiente combate y pues el siguiente combate sí va a ser ya ahora sí con mi avispa vamos a ocuparla espero que no me toque un oponente demasiado difícil y también espero que me deje uy que me deje hacer mi especial esto no me gusta nada cómo me puede tocar Thor Ragnarok pero ya más aparte es de 3 estrellas más aparte tiene más potencia que yo más aparte tiene ventaja contra mí porque es hábil y yo soy científico iba a decir científica bueno este este Thor se va a pasar de listo ¿verdad? por favor avispa revienta lo que tú puedes guau ¿qué fue eso? no sé pero lo reventé se los dije avispa es una crack no ¿qué pasa aquí? cómo me dejé hacer ese especial bastante tonto es que empieza este Thor con sus tonterías y no para a ver por favor carga tus 3 superataques avispa y revienta este Thor como si no hubiera un mañana ya se puso acopio de poder yo no sé por qué yo cuando juego a mi Thor Ragnarok no puedo poner acopio de poder y en cambio él siempre siempre le sale acopio de poder a ver por favor un poquito más un poquito más no me no me hagas esto Thor no me hagas esto me va a reventar ¿verdad? que no me reviente que no me reviente que no me reviente por favor Thor que salvajismo esto es maltrato a la mujer a ver venga ahora sí viene la mía por andarse pasando de listo este nunca lo había visto por cierto tómala con unos chicles y que no pongo algún efecto guapo no parece ser que no pongo ningún efecto guapo pero no nos hizo falta porque con avispa fue más que suficiente ¿vieron? que guapa está me gusta me gusta aunque solamente la tenga de dos estrellas en algún momento la voy a tener de tres estrellas o inclusive de cinco ¿cómo se quedan? o de seis Magoto sigue soñando porque para eso te vas a tardar aquí un año de hecho muchos me dijeron en los comentarios que su primer personaje de seis estrellas lo consiguieron al año de haber jugado este Marvel Batalla de Superhéroes y yo ya llevo como ¿cuántos meses? dos, tres meses jugando Marvel Batalla de Superhéroes así que todavía me falta para poder conseguir mi primer personaje de seis estrellas y pues he de decirles que me encantó me encantó el especial de esta avispa y sinceramente creo que sí la voy a subir a su máximo nivel solamente por ser ella por ser una chiquita buena onda y pues vamos a probar a otro personaje de hecho que no hemos probado este sería este Thor el Thor normal creo que lo dan también ahí en estos cristales y pues creo que no lo tenía y ahora sí ya lo tengo a este Thor y me acuerdo que es medio útil porque tiene mucho aturdimiento con su primer superataque me recuerda un poco a Ronan aunque Ronan creo que es mucho mejor de hecho me lo recomendaron para las misiones que ahorita están difíciles me dijeron Makoto pásatelo con un Ronan de dos estrellas que tengas repetido sí ahorita bueno ¿qué pasa aquí? esta tormenta me pegó y demasiado ahí está ya vieron como tiene este aturdimiento que los deja ahí tontos bueno a ver como que es un aturdimiento demasiado largo ¿no? ya vieron sí está genial ese Thor como mola se merece una ola ahí está el chico rubio que de hecho este Thor se ve más feo más no sé raro inclusive como un Thor falso y en cambio el Thor Ragnarok como que sí lo veo más normal ¿no? como Thor o será que yo estoy muy acostumbrado a ver a Thor en las películas y pues por eso tomo más como imagen al Thor Ragnarok que a este este tal vez sea más apegado al cómic ¿no? bueno no importa venga otro combatito y pues lo único malo de hacer combates con mis personajes de dos estrellas es que no tengo a todos para hacer sus superataques ese es el problema eso es lo que no me gusta por aquí porque me gusta ver los superataques con ustedes y venga vamos a utilizar a Pantera Negra Civil War simplemente porque es genial peleando ¿no? a ver ahorita no sé ni cuánto ya llevo en mi racha pero creo que podemos seguir ¿eh? venga venga vamos vamos con este buen Pantera Negra ¿cómo se llamaba? Tachala venga Tachala tú puedes Tachala contra contra el hombre hormiga esto me recuerda a Civil War precisamente ahí está miren miren nada más como lo pongo bastante fino ¿y qué tengo ahí? ese era su especial digo su habilidad ¿no? la armadura cinética o lo que sea ¿no? bueno el punto es que está muy chetado ¿eh? este tipo bueno miren como revienta me acaba de pasar aquí una mosca que me está distrayendo ¿eh? hay una mosca por aquí no me lo puedo creer a ver venga a tu casa ¿y qué pasa? que no no meto sangrados ah debe de ser por la habilidad de este sonso del hombre hormiga cuando está despertado creo que no le entran muy bien los ataques también reduce el daño y no me acuerdo que otras cosas pero bueno por eso no le meto tanto sangrado como debería porque Tachala revienta aquí con sus garras de de vibranium así que bueno venga no sé cuánto llevamos de este video pero pues así puedo seguir ¿eh? todo el día aquí haciendo combatitos de dos estrellas mientras no pierda vamos a seguir aunque sinceramente no sé para qué seguir con estos de dos estrellas si ya tengo todos los personajes ¿eh? ya estos cristales que estoy obteniendo simplemente van a ser del recuerdo los voy a dejar ahí sin abrir sinceramente o no sé tal vez en algún momento los abra y vamos a utilizar en esta ocasión a Mordo porque Mordo también es un crack de hecho yo no lo tengo repetido de tres estrellas y ¿qué hace cuando lo tienes con su habilidad singular? no estoy seguro pero creo que me van a reventar al pobrecito Mordo ¿quién me tocó? un coloso imparable a ver si es tan imparable como dice su nombre venga coloso tiene 304 sí tiene pinta que me va a reventar pero ¿cómo creen? sinceramente no sé qué cosas dices Makoto si eres un crack todos tenemos Fenty todos con las manos en el aire por favor por favor Makoto Makoto venga es que miren nada más cómo lo ponemos súper fino zarza espiritual ¿qué es eso de zarza espiritual? ni idea pero este sí me puede hacer el tercero súper ataque ojo con ello ¿sí puede? no solamente dos o sí puede hacer los tres ya no sé bueno me está reventando por aquí y estar haciendo el tonto no me lo puedo creer no estoy poniendo guardia venga zarza espiritual ahí está de nuevo ¿eso qué hace? ni idea lo surcimos con la zarza a ver ahí está le metemos dolor ya me revento no puede ser que de dos tres golpecitos que me haya metido a mi mordo estoy un poco lento con esto de las paradas no la estoy parando muy bien bueno ya era justo de que nos derrotaran madre mía ya no sé hablar ya era justo que nos derrotaran y venga vamos a hacer el último combate pero en esta ocasión ya no de dos estrellas vamos a hacer un combate en condiciones y igual en este venga aquí llevo una racha no me acuerdo de cuánto con este equipo vamos allá con mi mejor equipo y a ver nos vamos a enfrentar a este sonso ahí está con mis personajes de cuatro estrellas y de tres estrellas mi spiderman mejora de estar que lo tengo subido al máximo nivel venga venga vamos ya para terminar por todo lo alto por aquí porque si no ahorita comenzamos de nuevo una nueva racha ahí en los combates normalitos iba a ser un combate muy fácil aunque creo que por aquí también es un combate medio fácil de hecho miren porque se puso veneno ah son las desventajas no o sea que ese equipo se pone desventajas ventajosas creo que es para que ellos bajen más o algo así bueno mira nada más pues desventajas desventajas ahí está a su casa lo reventamos como si estuviera hecho de papel este tipo es que con mi norma nosbon pues como no mira nada más mete unos garrazos el duende verde que que bueno los deja tontos a ver venga vamos allá se me está yendo ya un poquito la pinza de tantos combates más aparte que ya tengo hambre ya como que ya ya va siendo hora de comer venga gela si tiene doble filo y envenenamiento no sé que es eso pero bueno se ve peligrosa más aparte que esta es una gela despertada las gelas despertadas igual si dan miedo pero no esta no porque miren como la ponemos super fina ya se va a morir tiene bastante veneno inclusive ah cierto ahí está que aguanta ahí un rato con un 1% de vida perfecto esa gela como mola ahora si ya no tiene nada de eso y a su casa la pude haber matado con ese especial pero tenía su habilidad esta de de mantenerse ahí con vida y eso no me gusta nada pero bueno combate final y se viene lo mejor spider-man mejora de stark de hecho es uno de mis personajes favoritos y casi casi no lo estoy ocupando en videos en fuera de fuera de videos o sea cuando yo estoy jugando si lo ocupo bastante porque me divierte y bueno aquí está el buen peter la anguila no peter parker a ver ahí está 1 2 3 4 y no puedo hacer el quinto golpe madre mía makoto no entiendo por qué le estoy sacando más daño del que debería ah ya es el veneno que tiene bueno ya está a tu casa mira nada más bueno este tipo aguantó más de lo que pensaba y me va a reventar me revienta me va a reventar no me lo creo no me lo creo pues créetelo te acaba de reventar toda la vida está bien que tiene 4 mil de potencia pero de todas maneras se me hace increíble que me haya quitado toda la vida de un solo especial esto si está muy chetado caban por favor bájales un poquito a los especiales porque nos revientan de un solo especial bueno yo creo que por aquí lo vamos dejando porque ya no estoy coordinando muy bien la falta de de comida me está haciendo perder sí claro échale la culpa eso no Makoto pero es que en serio un especial no pensé que me fuera a reventar así que ya saben si les gustó este video pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco muchísimo y bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao